Es viernes, viernes de saltillenses que inspiran y hoy tenemos a un saltillense muy querido y respetado, muy apreciado en nuestra comunidad. Estamos hablando del padre Humberto González Galindo, un soldado de Dios, 70 años de sacerdote, 93 años de vida y un ejemplo porque está trabajando y transformando a la capilla, a la iglesia del Padre Nuestro. Pero veamos de quién estamos hablando. ¿Quién es el padre Humberto González Galindo? Humberto González Galindo nació en Saltillo el 17 de noviembre de 1928, hijo de José María González Pérez y Esperanza Galindo de González, sus hermanos José Mario, María Gloria, María Goretti, Irma Graciela, María Antonieta y Margot. El padre Humberto estudió la primaria en la Escuela Coahuila y siguió su preparación religiosa en los seminarios de Saltillo, Guadalajara y en Moctezuma, Nuevo México, en Estados Unidos. A los 23 años fue asignado para estudiar en Roma en la Universidad Gregoriana. Recibió el diaconado el 9 de marzo de 1952 en el Colegio Pío Latinoamericano de Roma, siendo consagrado sacerdote el 26 de octubre de 1952. Permaneció en Roma en esa ciudad para especializarse en derecho canónico, donde obtuvo la licenciatura en 1955. Fue el primer sacerdote coahuilense ordenado en el Vaticano. En 1976 regresó a Roma a actualizar sus estudios en derecho canónico y posgrado en renovación jurídica en la Universidad Lateranense de Roma. Debido a que era el único sacerdote de la diócesis con esos estudios, fue fundador del tribunal eclesiástico e integrante del mismo como vicario judicial hasta la fecha. Su trayectoria sacerdotal. Prefecto de disciplina y profesor de latín, francés, historia y geografía en el Seminario de Saltillo de 1955 a 1964. Vice-rector del Seminario de Saltillo del 58 al 64. Capellán de la Cruz Roja de 1958 a 1964. Capellán de la Iglesia de Fátima del 58 al 64. Párroco en San Juan de Sabinas de 1964 a 1966. Asistente diosesano de la Unión Femenina Católica Mexicana. Asesor diosesano de la Legión de María. Profesor de Derecho Canónico en el Seminario Mayor de Saltillo hasta el momento. Maestro en los Colegios Saltillense, Plancarte e Instituto Religioso de Saltillo. Fundador y asesor espiritual del Instituto Sofía Soto. Asesor del Colegio San José. Párroco de la Catedral de Santiago del 26 de octubre de 1966 al 26 de octubre del 2005. Desde el 2005 es rector del Templo del Padre Nuestro de Saltillo. Identidad Social y Cultural. Durante su gestión al frente del Máximo Templo Católico de Saltillo. Fue generador de la formación social y cultural de Saltillo y nuestra región por medio de las celebraciones y festejos del Santo Cristo de la Capilla. Así, en muchos sentidos, este novenario se consolidó como legado para futuras generaciones de saltillenses. Hasta ahora Saltillo y la región no están sin las festividades del Novenario del Santo Cristo de la Capilla. Entre otros hechos y gestiones de relevante importancia durante sus 39 años en la Catedral de Santiago, se consideran la Carrera de la Rosa del Santo Cristo de la Capilla, creación de caritas parroquial, creación de caritas diosesana, brindando servicios de apoyo a personas de escasos recursos y grupos marginados, como fueron las despensas semanales a ancianos durante más de 25 años cada jueves. Creación del dispensario médico de la Catedral. Además, durante el tiempo que estuvo a cargo del principal templo católico de nuestro estado, se implementaron diversos servicios asistenciales de manera permanente a 17 ranchos, ejidos y comunidades del sur de Saltillo, llevando en cada visita médicos, enfermeras y demás personal de apoyo para esas familias, así como elementos de primera necesidad como ropa, alimentos y medicamentos. Impulsor de la educación. Fue creador del Colegio Morelos como institución educativa para niños de escasos recursos económicos. De 1970 al momento se han graduado de Jardín de Niños y Escuela Primaria Cientos de Niños y Niñas. Fue creador y fundador en 1980 de la Escuela Catequista y de Apoyo para Niños con Capacidades Diferentes, a la cual asisten alumnos con síndrome de Down, sordos, ciegos, así como niños y jóvenes con parálisis cerebral. Aspecto pastoral. Miembro de la Acción Litúrgica Diosesana e integrante de la Comisión a Nivel Nacional. Creador, fundador del Secretariado de Evangelización y Catequesis de la Diócesis de Saltillo. Constructor de la Casa Parroquial de Catedral, integrada por tres inmuebles en el Centro Histórico de Saltillo. Líder y promotor de la construcción del nuevo Seminario Mayor de Saltillo en el año 2005. Constructor de la Casa Parroquial y de Servicios Sociales en el Ejido de Ramadero en 2005. Respecto a su trabajo por la Catedral de Santiago, en 1966 de la mano de la Asociación Arte y Cultura, remodeló pisos, muros, altares mayores y altares laterales, confesionarios, sacristía, oficinas parroquiales, barandales y equipo de sonido. En 1990, con amigos del Patronato Cultural de Saltillo, remodeló la imagen exterior de la cúpula y estableció la iluminación artística de la Catedral de Saltillo. Restauró el reloj de la Catedral, así como el órgano que data de 1910. También hubo restauración de las puertas principales de la Catedral, así como de las pinturas y objetos artísticos, los cuales han sido presentados en varias exposiciones, como es el caso del frontal de plata del altar lateral de Catedral, que fue exhibido en Austin y San Antonio, Texas. En 1991, implantó la Cruz Atrial en el atrio de la Catedral con motivo del primer centenario de la diócesis de Saltillo. Realizó un sentido homenaje al tercer obispo de Saltillo y actual en proceso de canonización Jesús María Echavarría y Aguirre mediante una estatua del llamado Siervo de Dios en el atrio de la Catedral de Saltillo. Promotor de la exposición Tesoros de la Catedral de Santiago en diferentes ciudades de México y el extranjero, incluyendo muestras en Nueva York, Viena y Sevilla. El frontal de plata descubierto y restaurado bajo la dirección del padre Humberto fue de especial importancia en la relevante exposición internacional México Esplendor de 30 Siglos en el Museo Metropolitano de Nueva York. También es el responsable de la digitalización y custodia profesional del Archivo Histórico Litúrgico y Fotográfico de la Catedral de Saltillo. Participó como escritor colaborando en el libro Fe Transformada en Monumento. A partir del 2005, el padre Humberto es designado rector de la Iglesia del Padre Nuestro y para abril del 2008 ya contaba con estacionamiento propio, casa de actividades pastorales de servicio social y lo que era un pequeño templo rodeado de baldíos. Es ahora una bella iglesia con identidad arquitectónica definida que da servicio a miles de saltillenses de esa zona. Como parte del patrimonio artístico de dicho recinto, se cuenta con una serie de vitrales que revisten su interior y donde cada uno tiene su diseño individual para cada temática específica de los fundamentos del catolicismo. Todos diseñados y conceptualizados directamente por el padre Humberto y que es posible admirar detenidamente al acudir a este templo, el cual se ha fortalecido con el recién inaugurado columbario, lo que viene a convertirlo en un importante complejo religioso. Es muy importante mencionar que la comunidad educativa del Colegio San José le rindió un merecido homenaje, develando un busto en su honor como un reconocimiento a su importante contribución como impulsor de la educación. Hoy a sus 93 años, el padre Humberto es uno de los más grandes orgullos de nuestra ciudad, esto gracias a que toda su vida ha mantenido una extrema disciplina personal y alta exigencia consigo mismo, desarrollando una enorme vocación de servicio a las personas y amor a Dios. Por todo lo anterior es un honor y un privilegio muy grande contar hoy en el estudio de Despega con Chuchuy con la presencia del padre Humberto González Galindo, un saltillense que inspira, que deja huella, porque nuestro saltillo no sería el mismo sin su contribución religiosa, pastoral, artística y cultural. Sea usted bienvenido. Un privilegio muy grande tenerlo aquí padre, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, muy amables por su invitación. Muchas gracias padre, oiga, ahorita justo antes de entrar le decía yo, 93 años de vida, no se la creo, no se la creo. Dios que me los ha concedido muy amablemente. ¿Cómo hay que hacerle? ¿Cuál es su secreto? Pues el trabajo, la alegría y el deseo de servir. Es más o menos todo el secreto de toda una vida sacerdotal, ¿no? Siempre confiando en Dios y trabajando siempre en nombre de Dios. Por eso le da una plena seguridad de que Dios nos acompaña, de que Dios nos asiste, de que Dios nos inspira, de que Dios necesita de nosotros para poder llegar a los demás. Qué lindo. 20 años de trabajo sacerdotal, bueno, a punto de cumplir los dos meses más, 26 de octubre. 26 de octubre, Dios mediante, si Dios me concede llegar 70 años, sí. Y creo que el inicio de esta historia, que usted se haya ordenado en Roma, pues ahí ya está usted tocado para hacer una gran trayectoria y vaya que lo ha logrado. Pues Dios que me ha ido acompañando y mis superiores que han tenido confianza en mí y por los colaboradores que me han ayudado mucho siempre para realizar todos los proyectos pastorales, ¿no? ¿Qué recuerda usted de ese 26 de octubre de 1952 cuando se ordenó sacerdote? ¿Quién de acá de Saltillo lo acompañó y ante quién hizo usted su promesa de trabajo por la iglesia? En aquel tiempo era muy difícil ir a Roma, ¿no? Sí, viajar era muy complicado. Por eso de mi familia no fue nadie. Nosotros en el colegio piolatinoamericano éramos muchos mexicanos, varios de Saltillo, que son los que me acompañaron en la ordenación sacerdotal en la Basílica de los Doce Apóstoles. Ahí el Cardenal Traglia fue el que me concedió el sacerdocio en nombre del señor Luis Guisar Barragán, obispo de Saltillo. Don Luis Guisar Barragán. ¿Qué otro saltillense de los que comenta ahí? Estaba el padre Artemio Villarreal, que después pasó a Torreón, ¿no? Era el otro que estaba ahí. Y el padre José Batarse también, que después era de Torreón también. Padre, ¿usted en dónde encuentra esta vocación? ¿En qué momento dice esto es a lo que quiero dedicarme el resto de mis días? Pues mira, cuando yo era muy niño, a los 11 años salí de la escuela Coahuila del sexto año y empezó a hacer acólito en San Francisco. Ahí estaba el seminario y ahí me vino la inspiración de consagrarme a Dios a los 11 años, que fue realmente una obra de Dios, porque en esas épocas casi no sabieron lo que hace. Sí, 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 muy muy joven. Y justo en estos tiempos, padre, hemos visto como una especie de crisis vocacional sacerdotal. Todos los días están, escucho a los padres pronunciando en cada misa que se oficia, pidiendo para más sacerdotes. ¿Qué es lo que está pasando? Pues mira, son muchas circunstancias tecnológicas, científicas, del cine, de la televisión, las universidades. Hay muchos centros de educación, ¿verdad? De tal manera que, pues, mucha gente quiere estudiar más una profesión lucrativa que una profesión de servicio, ¿no? Y por eso, es lo que, sí, la parte económica cuenta mucho también en la cuestión vocacional, ¿no? Y también, pues, que, pues, claramente nos vamos alejando de Dios por todas las circunstancias de la televisión, del celular, excelentes inventos, pero que nos han hecho perder algunos valores familiares, algunos valores vocacionales, algunos valores espirituales, ¿no? Padre, ¿cómo fue el hecho de que usted llegara a Roma a estudiar? ¿Qué factores se conjugaron? Pues mira, yo estaba estudiando la teología en Montezuma, Nuevo México. Éramos como 400 alumnos en un colegio en donde estaba dirigido por jesuitas y estábamos allá en Montezuma, Nuevo México. Y allá, pues, me tocó terminar los estudios teológicos especializados y, sin duda alguna, el obispo se informó quién podría hacer algún estudio especializado y por eso me cayó en suerte a mí que fuera a Roma a estudiar. ¿Entre 400? 400, sí, y de Saltillo éramos como 15 nada más, ¿no? 400 de toda la República Mexicana. Y de Saltillo éramos unos 15 alumnos y, pues, cada... El obispo siempre pide informes a los superiores a ver quiénes son los que realmente podrían realizar algún estudio especializado. Vio el potencial. Y por eso me tocó a mí, ¿verdad? ¿Fue difícil, lejos de la familia, todo este proceso? Pues lejos de la familia prácticamente estuve 15 años, ¿no? 15 años. Desde los estudios, porque la prepa y la secundaria también las hice en el seminario de Saltillo. Filosofía en Guadalajara y Monterrey. Después, Teología en Montezuma, Nuevo México. Y el Derecho Canónico en Roma, en la Universidad Gregoriana. Panet, durante todo este proceso, ¿usted en algún momento experimentó la duda? ¿Hubo muchos momentos en que también dudaba uno, no? Hubo que luchar en determinados momentos para hacerse orarse que realmente era mi camino, ¿no? Y pues gracias a Dios y a los consejos de los directores espirituales, fue como uno va caminando, como uno va llegando al sacerdocio, ¿no? Porque de dudas hay muchas, en muchos momentos, por muy diversos motivos, ¿no? Diversos motivos intelectuales, económicos, sociales, afectivos. Todo se conjunta y hay que ir armonizando todos esos valores para poder encauzarlos, pues realmente por una vocación sacerdotal. ¿Qué diría que fue lo más difícil? ¿Qué dice? ¿Qué diría usted que fue lo más difícil? Pues en realidad, cuando uno está contento, todo es fácil, ¿eh? Usted es contento. Todo es fácil, sí. Lo más difícil, pues son los estudios, que había que hacerlos todos en lengua latina. Todas las clases, los exámenes, tanto por escrito como por orales, eran en latín. En ese tiempo, en mi tiempo, todas las clases y los textos eran en latín. Entonces, tanto en Montezuma como en Roma, había que estudiar el latín y dominar el latín para poder asistir a clases, ¿no? ¿Usted ofició en latín también, o no? Durante mucho tiempo, oficié en latín, ¿no? Los primeros años de mi sacerdocio, antes del concilio Vaticano II, era todo en latín. Sí, qué impresionante. ¿Cuántos papas le ha tocado conocer? Pues empezando por Pío XII, siguiendo por Juan XXIII, Pablo VI, ¿verdad? Después Juan Pablo II, Juan Pablo I, Juan Pablo II, y ahora el papa actual, ¿no? Sí, cómo no. ¿Y un papa latino? Y el papa latino, un papa americano, ciertamente, ¿no? ¿Qué es lo más importante del papa Francisco? Para nosotros, los latinos, pues es muy importante que tengamos un representante de Dios latino. Pero ha venido a darle un cambio a la iglesia. Ve usted, ¿qué es lo más valioso del papa Francisco? Lo más valioso del papa Francisco es que es un verdadero pastor, ¿no? En el concilio Vaticano II, todos los europeos eran los intelectuales. Y todos los de otras regiones eran los pastoralistas, ¿no? Veían la iglesia en muy distinta forma, en una forma muy intelectual, los europeos, muy bonita, muy interesante, muy necesaria. Pero ya en la práctica, los que más aplicaban a la práctica, a la vida de la iglesia, eran los latinos, los latinoamericanos, ¿no? Padre, ¿cómo fue su llegada a catedral? Fueron casi 40 años al servicio de ese, nuestro máximo templo católico. Pero, ¿cómo era catedral cuando usted llegó y cómo la dejó, cuando ya se retiró de ahí? Pues, catedral era muy distinta. Me tocó a mí la renovación conciliar, aplicarla a la restauración de catedral, ¿no? Prácticamente me tocó, junto con un muy buen equipo, ¿verdad? Dos equipos muy buenos, uno que se llamó Tradición Atreicultura, otro que se llamó Amigos del Patrimonio Cultural de Saltillo, fueron los que colaboraron plenamente en restaurar prácticamente toda, toda la catedral. Empezando por los altares, por los pisos, los techos, digamos, las campanas, el reloj, el órgano. Todo, todo se renovó, gracias a Dios, y a ese muy buen equipo que nos ayudó a trabajar, a conseguir donantes en combinación, el gobierno federal, el gobierno estatal, municipal, y el equipo de catedral de los que formaban los patronatos, ¿no? En este tiempo falta mucho ese compromiso con la iglesia por parte de familias y de empresarios, que no vemos ahora grupos como esas dos asociaciones que usted mencionaba, que eran saltillenses muy comprometidos, católicos muy comprometidos, pero ahora está faltando esa participación de la sociedad para apoyar a la iglesia. Pues al respecto de la catedral era muy importante, porque tenía, la catedral tiene varios valores. Uno es histórico, otro es artístico, otro es religioso, otro es espiritual, o sea que los, y cada quien, según la ayuda que se necesitara, pues se pedía para la parte externa, la parte artística, ¿verdad?, de la catedral, que es un monumento, que es un monumento que identifica a Saltillo, ¿no? Entonces muchos saltillenses, aunque no fueran católicos, colaboraban en la restauración de la catedral. Y ya por dentro, toda la parte espiritual, todos los católicos con más fervor, eran más generosos, en ayudar precisamente en los altares, que era muy importante, tanto el de San José como el de la Virgen, y en conservar todas las obras históricas, artísticas, y todas las pinturas que hay en la catedral, también me tocó a mí que se restauraran muy especialmente, ¿no? Padre, usted ha estado muy activo en labores sociales, de apoyo a grupos vulnerables, y por supuesto, pues en el rescate de edificios como este, pero cada vez son más reducidas la cantidad de los montos de limosnas que las familias no aportan, no porque no quieran, sino porque también la situación está complicada para ellos. ¿Cómo hacerle? Pues hay muchas circunstancias que van impidiendo, digamos, cuando a veces no se les propone a la gente proyectos muy concretos, pues no ayudan, ¿verdad? Pero cuando hay proyectos concretos, por ejemplo, nosotros ahí en el... un proyecto muy concreto era el catecismo, ¿no? Catecismo para niños ordinarios, ¿verdad? Y el catecismo para niños con especiales cualidades o especiales defectos, ¿no? Entonces, cuando hay proyectos espirituales y apostólicos, la gente es muy generosa cuando se le motiva, ¿no? Y cuando ve el trabajo. Pues sí, exactamente, ¿no? Porque usted hizo mucho, no solo por el edificio, sino por todo lo que era la parroquia de Catedral. ¿Usted creó los grupos de la Legión de María? También, me tocó a mí. El grupo Fuego, el grupo Vivaque, pero también todo aquel grupo de adultos que trabajó muchísimo por la Catedral de Santiago. Pues sí, hubo que... Son los dispersos aspectos del apostolado, ¿no? El apostolado profético, quiere decir, de enseñanza, que son las misas, que son el catecismo, que son las conferencias, ¿no? El apostolado de la caridad, que nos tocó fundar Cáritas de Saltillo y Cáritas de Catedral, en donde todas las maneras y formas de procurar una ayuda económica, una ayuda social a la gente, ¿no? Que fue lo que era muy importante. Y la parte litúrgica, que eran las celebraciones de la misa, de los sacramentos, o sea, es la triple función de la iglesia. La función sacerdotal, sacramental, la función profética de enseñanza y la función caritativa de servicio, ¿no? Son los tres aspectos que hay que ir combinando y para poder armonizar la presencia de la iglesia en todo momento, ¿no? Teniendo en cuenta, pues también a los no católicos, ¿no? Porque a todos los no católicos se les invitaba a todos los programas, a todos los trabajos, para que participaran también con su colaboración tanto espiritual como económica, ¿no? Padre, cuéntanos un poquito sobre su paso por el tribunal eclesiástico. Me genera muchas dudas esto, ¿qué se hace ahí? Porque, pues nosotros católicos vamos a la iglesia eventualmente, pero no nos enteramos de que existe esta clase de, pues vaya, de partes, ¿no? ¿Qué es la función que tiene este tribunal? Pues mira, yo a Roma fui a estudiar especialidad en Derecho Canónico, eso es en leyes, ¿no? Una de las cuales toca especialmente los matrimonios, ¿no? Y me tocó también fundar en la diócesis el tribunal eclesiástico, en donde se tratan todas las causas matrimoniales de posible anulación matrimonial, ¿no? O sea, no hay divorcio en la iglesia, ¿no? Sino que hay... Anulación. Se declara que no existió el matrimonio, ¿no? Y para eso hay todo un proceso muy jurídico, muy especializado, en donde hay testigos, en donde hay solicitudes, en donde hay pruebas, o sea, todo un juicio, ¿no? Y después de eso hay varios jueces que examinan la causa para ver si es posible que se declare la anulidad del matrimonio, ¿no? En promedio, ¿cuántas anulaciones y cuántas solicitudes de anulación se tratan al año? Pues, mire, era muy distinto antes que era más difícil, ¿verdad? Por lo menos eran doce, una por mes, más o menos prácticamente. Ahora que se ha facilitado más con el Papa Francisco, se ha facilitado más los trámites matrimoniales, hay más concurrencia de peticiones y también, pues, hay más causales por las cuales el matrimonio es nulo, ¿no? Y quiénes, en qué situaciones se solicita más esta anulidad y aquí en Saltillo, ¿cómo andaremos en eso? Pues, una de las situaciones más importantes es que obligan a una persona a casarse, ¿no? Y el matrimonio tiene que ser plenamente, totalmente libre, ¿no? Claro, claro. Cuando alguien es obligado a casarse por muy diversos motivos, ese matrimonio es nulo, ¿no? Sí, sí. También cuando hay engaño de parte de la persona, ¿verdad? Que promete determinadas cosas y no las cumple, también hay diversas causales por las cuales un matrimonio puede ser nulo. ¿Y aquí en Saltillo somos muy asidos a solicitar esta clase de procedimientos? En toda la República, cada diócesis tiene su tribunal, ¿no? Y cada diócesis está dando ese servicio y en cuanto más se va conociendo ese servicio, pues, no se va utilizando, ¿no? ¿Y utilizan medios electrónicos en este momento para estos procedimientos o tiene que ser, pues, igual a lo mejor con...? ¿Todo presencial, todo en vivo? Bueno, ordinariamente todo es presencial, ¿no? Porque son los, sobre todo los testimonios deben ser presenciales, ¿no? Toda la documentación que hay, sí, puede ser virtual, ¿no? Pero todo ese, hay una, la persona que solicita, ¿verdad?, presenta una solicitud para pedir la nulidad de su matrimonio. Tiene un consejero, un abogado de oficio, ¿verdad? Y después hay los defensores del matrimonio. O sea, hay quien defiende el matrimonio y hay quien defiende a la persona que quiere anular el matrimonio, ¿no? Son procesos muy interesantes de los cuales la mayoría de los católicos desconocemos. Sí, es todo un proceso porque yo que presento mi solicitud, ¿verdad?, presento mi solicitud, tengo un consejero, ¿no?, que me va aconsejando cómo puedo solicitar, cómo puedo pedir la nulidad, ¿no? Pero hay otra persona que se opone en cierta forma, ¿no? Claro, claro. No se opone por oficio, sino se opone por la verdad. O sea, se está buscando la verdad, ¿no? Delante de Dios, de tal manera que delante de Dios el matrimonio no haya existido, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede tomar un procedimiento de este tipo? Pues depende muchas veces, como los testigos a veces se tardan mucho en recurrir, ¿verdad? Y como la parte también, la contraparte a veces no se asiste, puede ser desde un año hasta dos, tres años, puede ser el tiempo que se ocupa en declarar un matrimonio nulo. Cada vez se está viendo más facilidades porque el Papa precisamente ha dado esas facilidades para poder llevar con más rapidez todas las causas de nulidad matrimonial. La Iglesia se ha tenido que adaptar también a estos nuevos tiempos. ¿Y cada qué? La Iglesia se ha tenido que adaptar también a estos tiempos. Va adaptándose a todos. Muy bien. Estamos conversando con el Padre Humberto González Galindo. 70 años de servir a la Iglesia, 70 años de servir a los saltillenses y de hacer una gran labor por la espiritualidad, por la educación, por la cultura, por la Iglesia, por la asistencia a los saltillenses. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos para seguir con esta interesante plática. Estamos conversando con el Padre Humberto González Galindo, un saltillense que inspira con una historia verdaderamente excepcional. 70 años al servicio de la Iglesia. Así es, Padre. Mire, déjeme le digo que tiene saturado nuestro centro de mensajes. Le voy a dar lectura a algunos de ellos. Mire, nos dicen, Un saludo al Padre Humberto, un fiel servidor de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La generación de jurisprudencia agradece haber estado en nuestro 25 aniversario de egresados. Nos dice César Montañez. También nos manda mensaje otra persona por acá. Nos dice, el Padre Humberto es un ícono del derecho canónico. Mi primo, el Padre Luis Narro, sacerdote jesuita, lo apreciaba mucho. Un mensaje más. Buenos días, un saludo cordial y bendiciones para el Padre Humberto de parte de la Maestra Leonor Chávez Villegas. Abrazo bien grande también para la Maestra Leonor. Otro mensaje. Buenos días, cómo no, lo busqué a usted, Padre Humberto. Yo quise ser monja y que le cerraron las puertas de la Iglesia. Dice que hasta fue fuera, hasta que salió de la ciudad, supongo es lo que dice aquí. Y aún así que no, que no, no pudo. Dice que solo quería, que le decían que solo quería huir de los problemas. A ver si nos puede platicar un poquito más sobre este procedimiento. Dice, creo que él, el Padre Humberto, se conserva joven porque Dios le da vida al ser que ha ayudado tanto. Otro mensaje. Un gusto ver al Padre Humberto González. Dios lo bendiga, agradezco a Dios el haber coincidido durante 21, con 21, durante 15 años. Dice, en los grupos juveniles de la Catedral de Saltillo. Siempre un excelente ser humano con gran presencia. Un abrazo de Padre de Goretti. Espero se encuentre bien. Dice otro mensaje. Dice, lo saludo con afectuoso. Un saludo afectuoso del arquitecto Pedro Estrada. También Orberto Cruz Narro. Dice, un ejemplo sacerdotal de Humberto González. Buenos días. Saludos al Padre Humberto, un gran ser humano. Él bautizó a mi hijo Enrique. Esto nos dice Enrique Montaño, quien es locutor y periodista. ¿Cuántas personas, cuántos niños habrá bautizado usted durante estos 70 años? Pues sí, incontables niños. Totalmente, sí. Matrimonios, bautizos, primeras comuniones, ¿verdad? Tanto en Fátima, estuve en Fátima un tiempo de Capellán. Después en Sabinas de Párroco. Después ya en Catedral. Y ahora en el Padre Nuestro. Oye, pero me llama mucho la atención cómo ha transformado el Padre Nuestro. Son muy poquitos años de cuando usted llegó. Y era una iglesia muy chiquita, muy sencilla. Y hoy es todo un complejo religioso. Pues gracias a Dios y a los bienhechores que nos han ido ayudando para ir realizando y completando todo el complejo, ¿no? El templo, los salones. En toda parroquia debe haber una escuela de catecismo. También ahí pusimos los salones de catecismo para que, como en una verdadera escuela, hubiera grupos por separado, ¿no? También últimamente hemos hecho también, pues, un columbario, o sea, una capilla en donde también haya nichos, pero que el centro sea el altar y alrededor estén los nichos para todas las cenizas. Con un vitral hermoso. Pues sí, también hemos hecho un... También está la casa parroquial, diríamos, ¿verdad? Pues sí, gracias a Dios y a los bienhechores que han podido y han colaborado para ir completando lo que es un edifico, un complejo parroquial, iglesia, salones, casa, también... ¿Cuántas cenizas se han depositado ahí ahí desde que se abrió el columbario? Pues ahorita se han depositado como unas 50, 60, ¿no? Ya, tan pronto. Sí, sí, ya. Muy rápido. Sí. Muy rápido, pero ya quedó todo un complejo. Abajo la escuela de catequesis, arriba el columbario, la casa parroquial, su estacionamiento. Bueno, se ha hecho muchísimo en muy pocos años. Pues son 17 años. Yo llegué en el 2005 a 2022, ¿verdad? Ya tengo estos años aquí y, como digo y repito, pues gracias, gracias a tantas y tantas personas que generosamente han colaborado, ¿no? Padre, ¿qué le falta por hacer en la vida? Pues seguir sirviendo a los enfermos, seguir sirviendo a los pobres, seguir sirviendo a los necesitados, seguir aconsejando a los que tienen preocupaciones, problemas, ¿verdad? Y en nombre de Dios, irlos aconsejando, irlos iluminando, irlos guiando, ¿no? Es lo único que me toca a mí ahorita, en este momento, pues para completar mi vida sacerdotal. Padre, son 70 años desde que se ordenó. Bueno, el ser sacerdote finalmente es también un empleo, llamémoslo así, de cierta modo. Ustedes tienen vacaciones. Sí, tenemos vacaciones. ¿Qué hacen en ese tiempo? No sé cuánto sea. Pues primeramente descansar, ¿verdad? Físicamente, a veces en el mar, a veces en la montaña, a veces descansar un poco, ¿verdad? Pero sobre todo, pues alejarse también para reflexionar, ¿no? No solamente descansar, sino reflexionar en la vida sacerdotal, en toda la problemática que uno tiene que ir resolviendo, ¿no? ¿Qué es su favorito? ¿La montaña, la playa? ¿Qué disfruta más? De todo un poco. La montaña es maravillosa, ¿verdad? El mar, excelente, ¿no? Y música, escucha, padre, además... La música, la música clásica me encanta, ¿no? ¿Qué es su favorito? Pues los coros, la música coral es la que más me gusta, ¿no? Tanto la música clásica como la música gregoriana, como todos los autores clásicos, ¿verdad? Que realmente llenan de espiritualidad, ¿no? Padre, si su vida fuera una película y tuviera que ponerle nombre, ¿cómo se llamaría esa película? Pues se llamaría... Al servicio de los más necesitados, al servicio... de los más queridos de Dios. ¿A quién dedica todo lo que ha hecho usted en su vida? Pues principalmente lo dedico a Dios y lo ofrece. Para que tenga valor todo el trabajo sacerdotal, tiene que ser por Dios y confiando en Dios, ¿no? No es una obra nada más social, no es una obra nada más intelectual, no es una obra nada más filantrópica, sino que todo tiene una motivación en nombre de Dios hacerlo todo, ¿no? Ese es el mayor, ¿verdad? Representando el mensaje divino que uno tiene que hacer vida y luego explicarlo y luego pasarlo a los demás, ¿verdad? ¿Qué mensaje le compartiría, Padre, a nuestras familias, a nuestros jóvenes, a nuestros niños que, bueno, en estos momentos, pues, pasamos por... Tantas complicaciones. ...muchísimas complicaciones en todos los sentidos? Pues que hay que recurrir más a la Palabra de Dios. La Palabra de Dios, la Biblia, tiene la respuesta muy sencilla, muy alegre, muy espiritual, muy total para toda nuestra problemática, ¿no? Recorrer a la Palabra de Dios, recurrir a los sacramentos, que son, diríamos, las maneras simbólicas por las cuales se nos regalan los dones divinos, ¿no? Entonces, tenemos que acercarnos más a la Palabra de Dios, a los sacramentos, regalarle a Dios un tiempo siquiera, ¿no? El Señor nos regala toda la vida, nos regala todo el tiempo, ¿no? Nos regala 365 años con 24 horas diariamente. Y nos pide a cambio 52 horas, nada más, los domingos una hora, a cambio para dialogar con Dios, ¿no? Y dialogar con Dios quiere decir orar en todo momento, como un amigo, como un padre, que nos quiere, que nos busca, que nos protege, que nos ilumina, que nos cuida, ¿verdad? ¿Usted tiene alguna cita bíblica en particular que le haya marcado en su existencia? Pues la cita bíblica es cuando Jesús dice, ustedes son mis amigos, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes, y ustedes son mis amigos, porque todo lo que yo sé de mi padre se los comunico, principalmente mi palabra y mi vida, ¿no? Eso es uno de los textos más bonitos, ¿verdad? Y más aleccionadores que van. Sí, y también el otro texto de la Virgen María, en donde nosotros, la Virgen María dice, el Señor ha hecho en mí maravillas, santo es Él, y la gente me felicitará por toda la vida, ¿no? Otro texto de la Virgen María, en donde se rectifica, y la Virgen María profetizó que todo mundo la iba a alabar por su maternidad divina, ¿no? Padre, le están enviando saludos, nos dicen, me da mucho gusto ver y escuchar en este importante programa al Padre Humberto González Galindo. Fuimos vecinos en la calle de Juárez, enseguida de San Francisco, la familia Herrera Ruiz, que le desea que siga por muchos años más trabajando por todos los saltillenses y por toda la fe de parte del Señor Tito Herrera Ruiz. Felicidades al noticiario. También, saludos del coro de Shola Cantorum, de Saltillo. Felicidades, Cresencio Mesa. Y nos están preguntando, que por favor nos diga el Padre Humberto, ¿a qué horas está oficiando misa en la Iglesia del Padre Nuestro? Pues estoy oficiando misa los sábados a las 6, el domingo a las 12, el lunes a las 6 también, principalmente, y a veces los miércoles también a las 6, ¿no? En la Iglesia del Padre. ¿Ustedes están transmitiendo online también? Estuvimos transmitiendo online, después ya no traducción. Ya, ahora solo presencial. Presencial, sí. Si en el Padre Nuestro tenemos misas los domingos 8, 12 y 6 de la tarde, y a mí me toca la misa de 12, ¿no? La de las 12 del día. Muy bien. Padre, pues ha sido un honor, ha sido un honor tenerlo aquí. Hemos aprendido muchísimo de usted en este ratito, y espero que a la audiencia le haya sido de bastante interés esta agradable entrevista. 70 años trabajando por la Iglesia, por Saltillo, por la gente de menos recursos, y bueno, pues yo recuerdo mucho esas visitas que hacía usted a los ejidos y que no solo les llevaba la palabra de Dios, les llevaba despensas, les llevaba cobijas, les llevaba toda una serie de ayudas a todos esos ejidos que pertenecían a Catedral. Y luego era divino ver cómo esos campesinos llegaban para sumarse a las festividades del Santo Cristo. Sí, Catedral, a pesar de ser una ciudad, una parroquia eminentemente citadina, era eminentemente rural porque tenía como 20 ranchos, que atender, y se le dio mucha importancia a la pastoral rural, tanto económica, como social, como religiosamente. ¿Ahorita sí se están atendiendo estos sectores? Todavía se siguen atendiendo, pero cada iglesia, cada rancho, se procuró que tuviera su capilla, su sacristía, su atrio, su campanario, su salón, ¿verdad? Los elementos para poder formar una comunidad, elementos materiales que ayudan a que una comunidad viva. Me tocó cuando usted nos enviaba a los que éramos integrantes de la Legión de María a las ceremonias de Semana Santa, a los ranchos de Ramadero, Santa Teresa, Rancho Nuevo, San Juan de la Vaquería, todo aquello nos tocaba, pero usted hacía la distribución y órale, les tocó para allá y hay que ir a trabajar. Pues sí hubo muchos jóvenes, muchos jóvenes que casi cada Semana Santa eran como 200 personas que daban el servicio religioso, espiritual, social, en Semana Santa y en Navidad principalmente. Sí, muchos jóvenes con muchas ganas de aportar, de apoyar. Sí, con tal de que se les invite y con tal que se les motive. Sí, creo que no hay otro sacerdote con una historia tan rica como usted en todo México, 70 años y sigue trabajando con... Hay muchos, hay muchos sacerdotes que se trabajan con mucho cariño. Muy bien, muchísimas gracias. Ya nos vamos, se nos agotó el tiempo, fue muy agradable tener aquí al Padre Humberto, un saltillense del cual todos estamos muy orgullosos. Ya nos vamos, nos vemos mañana en punto de las 8 y media de la mañana. Usted, como el Padre Humberto, trabaja este día para hacer de su nombre una marca. Muchas gracias.